Buenas noches, César Mejía, Fernando, en efecto, a esta hora de la noche conversamos con Jorge Galindo, el portavoz del Ministerio Público, porque en las últimas horas el Ministerio Público ha ejecutado esta operación Draco y ha desarticulado una red de narcotraficantes ligada a los Valle Valle y a narcotraficantes que figuraron en el juicio del exmandatario Juan Orlando Hernández. En los resultados, Jorge Galindo, buenas noches. Así es Daniel, buenas noches a los excelentes de HCH. En efecto, bueno, el Ministerio Público y esto a raíz del trabajo que realizó la comitiva que fue enviada por la Fiscalía General al juicio del expresidente Juan Orlando Hernández, ya ha comenzado con las primeras diligencias. Una de ellas es justamente esta operación Draco que estaba dirigida por la Fiscalía Especial contra el Químico Organizado, la Unidad Fiscal de Apoyo al Proceso de la Depuración Policial y la Dirección de Lucha contra el Narcotráfico. Todas estas entidades estuvieron presentes con sus representantes en este juicio y de aquí se ha desprendido justamente esta investigación e información que tenían por el Ministerio Público y que ha dado pie a estos allanamientos. Fueron siete en total que se efectuaron tanto en Cortés como en el departamento de Copán. Todo ello relacionado a un narcotraficante mexicano que también está en Estados Unidos ya con una condena. Hablamos del señor César Gastelun que por año, de acuerdo a la investigación, operó aquí en Honduras. Es el que recepcionaba cargamentos de cocaína para posteriormente enviarlos a Estados Unidos. Asimismo también se le vincula a estas personas investigadas a el cartel de los Valle Valle, los hermanos Valle Valle que también están con una pena en Estados Unidos por delitos relacionados a narcotráfico. Aquí en el país, por otra parte, ya habían en este caso antecedentes, es decir, ya habían dos personas condenadas vinculados a los Valle Valle, uno de ellos, primo de ellos, que están condenados por la OEA activos a 10 y 7 años de reclusión respectivamente. En los operativos de hoy, en los allanamientos, se ha logrado decomisar importante documentación, bastante documentación. Recordemos que los delitos por los cuales se están efectuando estos allanamientos fueron la OEA activos y también tráfico de drogas. ¿No fue en vano entonces este viaje y la presencia de la Fiscalía en el juicio del exmandatario Juan Orlando Hernández? Bueno, ya se había anunciado por parte del Ministerio Público a través tanto de comunicados oficiales como de declaraciones de las máximas autoridades de esta institución que esta comitiva que estuvo durante todo el juicio del expresidente Juan Orlando Hernández iba a trabajar nuevos casos y de igual forma también a darle continuidad a aquellos que ya tenían algunas líneas de investigación avanzadas y que por lo cual ya también habían aseguramientos en algunos casos, acusaciones u otro tipo de diligencia. En ese sentido, esta comitiva va a seguir trabajando, distintas fiscalías van a seguir trabajando en esta línea de investigación a fin de poder deducir responsabilidades en caso de encontrarle a las personas que pudieron haber sido mencionadas. Ahora, Galindo, ¿la operación Draco podría centrarse solamente en estos casos de narcotráfico o también podría extenderse a personajes de la política como fueron mencionados? Bueno, recuerde que justamente el génesis de estas investigaciones es las declaraciones de algunos testigos que presentó la Fiscalía New Yorkina en este juicio, por ende, están dirigidas al crimen organizado, es decir, a delitos relacionados a narcotráfico, lavado de activos y delitos conexos. Esto sin importar si los mencionados o los investigados pertenecen a instituciones políticas o a otro tipo de organizaciones. Muchas gracias, Jorge Galindo. Conversando con nosotros, César Fernando, completamente en vivo en referente a este tema, la operación Draco que fue ejecutada en las últimas horas y que ha dado satisfactorios resultados. Con las imágenes de Mauricio Pavón, si no tienen consulta, yo retorno a los estudios principales.